La Universidad Politécnica de Cartagena ya tiene un laboratorio de ciberseguridad. Un millón de euros se han subvencionado por parte del Instituto Nacional de Seguridad a la Universidad Politécnica de Cartagena. El laboratorio, con sede en el edificio ELDI del Campos Muralla del Mar, ofrece ya soluciones tecnológicas, consultorías especializadas y programas de formación adaptadas a empresas, entidades y jóvenes talentos. Haciendo lo que mejor sabemos hacer en la universidad, que es haciendo investigación, haciendo capacitación y formación y colaborando con las empresas. Porque si no hay alianzas, esto se quedará en un saco roto, se quedará en un baúl. Y no es lo que queremos. Este laboratorio nace con la intención de ser la solución a vuestros problemas. Nace con la mentalidad de esos laboratorios de Estados Unidos de los años 50 y 60, que tanto fruto dieron, que tan bien supieron trabajar con las empresas y que han creado la riqueza en aquel país que creó y que luego se ha replicado en otros países. Gracias.